Sí, estaba ahí, estaba cuando ellos llegaron, cuando entraron por la cocina y por el comedor. ¿Y cómo fue la situación? Fue aterradora. Aterradora experiencia para él y toda su familia. Presenció y sobrevivió una balacera al interior de su casa, y donde fueron heridos su hermano mayor y su madre. Dice que tres hombres armados aparecieron diciendo que eran efectivos de la PDI, pero sin vestimentas ni algún tipo de identificación. No alcanzaron a decir nada más cuando su hermano mayor se fue sobre ellos. Mi hermano a él se tiró como a defender, porque pareció sospechoso, porque obviamente donde vemos noticias se sabía que no eran de la PDI. Y ahí mi mamá también estuvo atrás y le llegó un balazo. Mi mamá le estaba pegando a los locos, y mi hermano empezó a forcejear más con ellos. Madre e hijo enfrentando a delincuentes armados, un forcejeo que terminó en varios disparos y la muerte en el lugar de Ángel Gamboa, de 33 años de edad. Su madre, Donatila López Olivares, de 53 años, murió cuando era atendida en un recinto asistencial. Los delincuentes se escaparon con las manos vacías. No registraron nada, se quedaron parados, ni había computadores, ni nada de eso. A lo mejor iban a robar, pero como empezó el forcejeo, salieron arrancando. Y donde vieron que dejaron la embarrada. Una tragedia que remeció a este tranquilo sector de Colina, y sobre todo a los más cercanos a la familia, que aún no pueden creer lo ocurrido. Una mujer muy trabajadora, siempre luchó por su hijo, por todo, por su padre. Siempre les dio todo ahí, y ahora dio hasta su vida por su hijo. Bueno, hay que enfrentar lo que viene y no más ahora. Y nada más, que los pille el nuevo nomás y los detenga. ¿Me imagino que usted nada cuando usted? Sí, por supuesto. Se los venimos enterando recién. La delincuencia le está ganando a Chile. ¿Por qué los delincuentes ingresaron a esta modesta parcela? ¿Llegaron ahí por error? Preguntas válidas que también se hace la brigada de homicidios, que por ahora no descarta nada. La motivación todavía no está clara. Es parte de la investigación saber por qué llegan a este lugar y cuál era realmente lo que los motiva. Pero tenemos que levantar toda la evidencia y ver hacia la investigación, hacia dónde nos va a llevar. Como dato de la causa, el fallecido Ángel Gamboa tenía una orden pendiente por porte de arma prohibida. La brigada de homicidios ha entrevistado a todos los que estaban en la casa, además de revisar cámaras de seguridad en las cercanías. Cualquier pista puede servir para dar con los responsables de esta tragedia familiar.